Destaca la transición ordenada y fraterna del gobierno federal, describiéndola como inédita durante una gira por el sureste junto a Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Elogiaron el Tren Maya como una hazaña histórica durante la misma gira, destacando avances en tramos 5, 6 y 7, que se proyectan terminar en septiembre. Ambos líderes supervisaron personalmente las obras, celebrando logros del proyecto, incluyendo la preservación de sitios arqueológicos y áreas naturales protegidas, así como el desarrollo comunitario.